¡Suscríbete al canal! 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 Este niño es más que todo hijo de una rezadora, bienvenido hijo, pero clasificó, hágase para acá hijo, ¿cómo te llamas? Anderson Manfredo Mendoza Raimundo, este niño viene con una chorrera de nombres, pero clasificó, hágase para acá hijo, ¿su nombre? Gabriel, este está cosa seria, es más educado, Gabriel, ok, Gabriel, clasificó, hágase para acá hijo, ¿cómo te llamas? Dennis Ángel, ¿usted estudia o trabaja? Estudio, ¿estudia por no trabajar? Fuerte el aplauso, me llega, apara para chimpote, ¿y usted cómo se llama? José Raúl, ok, dígame ¿cuántos años tiene? 11, ¿los 11 años los tiene adentro o los tiene afuera? Para ver Vale, si alguien se los encuentra, por favor, ahí se los entrega los años al niño porque no los encontró, ok, hágase para acá hijo, clasificó, vamos a ver, ¿y tú cómo lo que tiene afuera? Lo que tiene adentro, lo que tiene adentro, guácala, la tripa le gusta que al chico, ok, hágase para acá, ok, y tenemos al penúltimo, cosa seria este niño, mire que peinado, que bárbaro, se parece a su papá, ok, vamos a ver, ¿cómo tú te llamas? Roberto Carlos Ok, vamos a ver, Roberto Carlos, vamos a hacer lo siguiente, présteme el sombrero, chico, porque este juego es tradicional de muchísimos tiempos, este juego se llama, pónganselo allí, cosa seria, se llama el sombrero sin cabeza, vamos a ver, ¿quién se acuerda del sombrero sin cabeza? ¿se acuerda, abuelo, de su sombrero tradicional? Y no se tiene que perder, especialmente en este momento, en la feria del maíz. ¿A quién le quedó? ¿Quién es a él? ¿Quién es a él? ¿Quién es a él? ¿Quién es un hombre? Solo a él, a él. Ok, vamos a ver, rapidito, vamos a poner, Ok, sobrevivientes, solamente dos, en este momento, solamente dos chicos, sobrevivientes, y nos pasamos rapidito. Ahí estamos. Si usted quiere disfrutar de un producto, ya, 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 quitamos, ya, 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 pero ahora, vamos a hacer otra dinámica, no es el niño que le quede, sino que, verdad, el que le quede no pierde, sino que el que le quede gana, ¿verdad? ¿Les parece? Bueno, en resumidas cuentas, estimada familia, el que manda aquí soy yo. ¿Verdad? Que quede claro. Porque yo soy el payaso, por eso me pagan para elegir a quién le quedó. Pero, como usted no tiene su razón, la su razón la tengo yo. En este momento, se les va a dar, por supuesto, de parte de Copadeo de RL, a los dos chicos, se les entrega, por supuesto, un reconocimiento, se les entrega, un televisor, un equipo de sonido, se les entrega, en, con comanía, a cada uno de ellos, se les entrega, eso, qué lindo, vaya payaso. Gracias.